falleció hugo rojas reconocido conductor de televisión y radio según trascendió tuvo una afección por la que debió ser internado en la unidad de terapia intensiva de un sanatorio pero no pudo recuperarse rojas de 54 años era el conductor del programa la naranja mirona que se emitía los domingos por la noche el fallecimiento de hugo causó gran repercusión en redes sociales donde los usuarios y allegados dejaron sentidos mensajes de despedida sus amigos y conocidos así como también trabajadores de medios lo despidieron con cálidos mensajes a través de las redes sociales la desgracia se desencadenó la semana pasada cuando rojas experimentó complicaciones en su sistema digestivo fue ingresado en el hospital donde los médicos le diagnosticaron pancreatitis trágicamente en apenas unos días la vida del querido conductor se desvaneció y el lunes por la tarde dejó este mundo sobre la causa del deceso este medio pudo precisar que hugo había sido internado a fines de la semana pasada en el hospital delicia concepción más bernard a causa de un cuadro de pancreatitis que se agravó y complicó el funcionamiento de otros órganos hasta que lamentablemente falleció la noticia del fallecimiento sacudió al mundo del espectáculo